Hace un mundo de caramelo, llena el aire con algodón Que los dulces caigan del cielo, a sus frías piñatas son De repente las alegrías se mantendrán de corazón Y me acomodo esto es la vida, chocolates no son yo son Pa' que todo lo que esté bueno, siempre esté a fondo de tu rol Si los dulces son de colores, los recuerdos también lo son En el cine las palomitas, el calor para los espados Chocolate de la abuelita, para el frío del corazón Mi cosita la vida, dulcecito el amor Sonrisitas de nieve que me regalen, un rayito de sol Arrocito con leche, pa' vivir Para dar sabor a todo lo que de pronto se quede triste Se queda solo Quiero un mundo de caramelo